Si no es tu mal, es tu mirar Si no es mi día, es mi sinceridad Son sueños que se entremezclan Con la vida real Estoy muerto No veo tu sombra Estoy muerto No veo tu sombra Hace tiempo Si bien eso sirvas, no va a cambiar Que el tiempo cura heridas ¡Lo sabrás! Son fuertes Tormentas de mar Que no estoy apto para soportar Estoy muerto No veo tu sombra Hace tiempo No estoy muerto No veo tu sombra Hace tiempo No veo tu sombra No veo tu sombra No veo tu sombra No veo tu sombra No sé si no Saco No veo tu sombra Estoy muerto No veo tu sombra al reflejo No estoy muerto No veo tu sombra al reflejo No veo tu sombra al reflejo